Música Mamá que nos ha tocado Nos ha tocado ¿Sabe lo que nos ha tocado? Trabajar un año más Que no entiendo por qué no nos ha tocado este año Por favor, porque hija mía tendría que tocar por gente Ya, ¿y cuándo a nosotros? Nosotros será para el 2020 Ah, vale Pero mamá me lo han dicho Vale, vale Buenos días de domingo, chicos Buenos días de lotería ¿Os ha tocado la lotería? A nosotros me parece a mí que no Bueno, todavía queda algún que otro premio por salir Pero hoy me vais a ver en plan casero total Porque hoy es domingo no tenemos pensado salir Estoy terminando el vídeo que visteis ayer El vídeo del domingo Y madre mía, se me va a hacer eterno el vídeo Porque va por 24 minutos y todavía le queda un rato Se va a hacer largo Pero bueno, como últimamente estoy subiendo vídeos cortos Bueno, pues el vídeo de hoy va a ser de los largos Hola amigos de YouTube La barata de estar Pero escúchame, ¿no os ha tocado nada? Yo no entiendo por qué Se lo doy yo Mira como suena el viento Se lo doy yo, si yo soy muy buena ¿Por qué no me ha tocado la noche? ¿Os ha tocado vosotros, chicas? Pues si yo os ha tocado negro mucho Sí, es verdad A toda la gente que le toque más negro A ver Y más si hay gente necesitada Sobre todo la gente necesitada Exactamente Si hay gente necesitada más negro un montón Pero claro, al final la gente necesitada no compra No se gasta 20 euros en un boleto ¿Hay alguno con Hugo que tengas? Sí, pero tiene más probabilidades si juegas más Y te gastas más la pasta ¿Y quién juega más? Pues los que tienen más dinero Ojalá solamente una persona que haya echado una vez un boleto Hoy tengo una voz de cazallera ¿Cómo se dice? Cazallera No sé, no digas palabras que no entiendes Ahora no sabes Cazallera Cazallera Bueno, venga, vamos a seguir editando, mamá Ahora te toca a ti, eh He editado yo un rato, ahora te toca a ti Vale Venga, ponte a ello Venga, vale Bueno, chicos Ahora seguimos un poquito más hablando Muy buenos días, amigos de YouTube Y feliz Navidad No, todavía no es Navidad, pero ya estamos Ya estamos Son épocas navideñas Que no sé si he empezado el vídeo, Diego Entonces lo voy a empezar A lo mejor ya lo he empezado y no me acuerdo Porque como tengo la cabeza tan mal Si no, pues tendréis doble introducción Pero yo creo que no ¿Antes cuando estaba contigo lo he empezado? ¿Por qué? Antes hemos hablado delante de la cámara ¿Entonces tienes amigos de YouTube? No, es que no me suena No, es que como lo digo tantas veces a lo largo de la semana Ya no sé ¿Cuándo es? ¿Tienes que decir amigos de YouTube? Amigos de YouTube ¿No son amigos de YouTube? Bueno Exactamente, no nos ha tocado la batería Así que yo estoy con esta cara de sufrimiento y de pena Porque yo pensaba que me iba a tocar Y no me ha tocado Y digo, no sé por qué La verdad No sé por qué Bueno, si alguno de vosotros O vosotras os ha tocado Que lo disfrutéis mucho Y felicidades, por supuesto Ahora ya os digo Es complicado, ¿eh? Porque dice mi madre Dice ¿Esto pasará de verdad? Pasa Pero es la minoría La gran mayoría se queda así, ¿sabes? Pues yo no lo sé Es que Muchas veces no dudo Sí, sí, es verdad Son actores contratados O sea Te imaginas Que Te iba a decir una cosa malvida Ah, sí Que ni siquiera la pedrea O sea, nada Hemos perdido Cuanto por lleno Porque yo ya Mira, esto lo tengo que contar Yo estuve a punto de comprar El ¿Cuál era? El 21.493 21 del 4 del 93 Que es cuando yo nací Busqué Porque claro Yo nunca había comprado Un número O nunca había buscado Mejor dicho Bueno, lo he comprado Un número específico Y lo encontré En la castellana En Madrid Y dije Madre mía Me tengo que recorrer Todo Madrid Para ese número Y que luego no me toque Y al final No lo cogí Pues menos mal Porque mira Hubiese perdido 20 Ahora el año que viene Ya veremos Pero Te imaginas Que hubiese tocado O sea, que hubiese sido Un puntazo, ¿eh? Eh, me lo ha tocado Hubiese sido Un puntazo Me lo ha tocado Si yo creo que estos Son artistas O qué Muchas veces lo que son Bueno, pero ni siquiera la pedrea Así que nada No, porque hay gente 5 números Lleva ahí, ¿no? Sí, hay gente que sí La gente que le toca Yo no he sido Gente que a todos Le ha tocado O sea, que 100 euros A la basura Así que nada No tanto tener salud Sí, es verdad Salud y trabajo Y trabajo Y amor Pues eso Porque si no hay salud Ni hay trabajo Menos que ya dices Que hay amigos de Youtube Tú diles Amigos de Youtube A ver, ¿qué nos cuentas? Si no hay ni salud Ni trabajo Sobre todo salud Si no hay salud ¿Por qué quieres el dinero? Es verdad Es verdad Mejor que tengas salud Y si tienes trabajo Pues ya es que a mí Es lo más importante Coincido contigo en todo A ver, dame la cuenta Ahora, lo que pasa Que sí es verdad Que todos los años Decimos todo el mundo lo mismo Por lo menos que tengamos salud Ponte la salud A lo mejor Ese es el consuelo De los que no han ganado Joder, por la salud Es el consuelo Claro que es verdad Que es muy importante la salud Sobre todo Que se lo digan a la gente Que lo está pasando Vale Que sobre todo este vídeo De verdad Que va mucho Para ella Feliz Navidad A toda la gente Lo está pasando Bueno, luego Lo vamos a necesitar Que realmente Al año que viene Lo verán todo Como sueño Tanto enfermedades Que se ven Como las que no se ven Como las que no se ven No dan la cara Pero vamos Bueno, a ver Que sí, fruto Que la salud Es lo más importante Es verdad Eso es lo principal Esa es la mejor lotería Que uno puede tener Hombre Hombre Con salud Todo se puede conseguir ¿Qué tenemos para comer hoy, mamá? Hoy vamos a hacer Consome y unos filetes Al pimentón Si te lo dices Lo voy a enseñar Para que veáis Este consome Como lo llama ella Es el caldo Del cocido Que hizo ayer mi madre Esto es para comer Papá mañana, ¿no? Sí, que eres judía Pero las tengo que Y yo mañana ¿Qué voy a hacer de comida? Pues eso lo voy a decir ¿Qué vas a hacer mañana? Porque tú mañana Vieras pronto, ¿no? Sí Unos macarrones Otra vez Madre mía ¿No? O aquí hay cosas Pues sí, hay cosas Porque Sácame cosas Y lo hago yo Es que claro Luego es que tú No me dices Porque ahora que estoy en casa Claro No me dices lo que A ver A ver Eso es pollo No, pollo no Eso tampoco Porque a ti no te gusta ¿Eso qué es? Ah, pues mira Puedo hacer albóndigas Albóndigas Es que eso tarda mucho Pero bueno, venga Tráelos Sí Lo voy a hacer Sí Aunque mañana tengo que editar el vídeo Que están viendo ahora Pero bueno Mañana albóndigas Y... Se me ha olvidado Lo que te iba a decir Algo más Sería mentira Esto es de segundo Filetes de pavo Marinados con pimentón Y las albóndigas Que vamos a hacer Son de pollo y pavo Porque a mí Ya sabéis Que carne de vacuno No me gusta Y si sobran Pero luego se descongela Que viene muy bien Y fijaos el pan Que ha comprado mi madre Este es del Mercadona Es un montero Lo que pasa es que he descongelado la mitad Porque la otra mitad Sí, está bueno Pero este es de tipo picos Y a mí me gusta más El que es tipo chapata No, no Pues este está muy bueno Es que yo no digo que esté malo Te estoy diciendo Cuáles son mis preferencias Ah, bueno, eso sí Cada uno Cada uno que he vivido ¿Somos millonarios? O sea, sí Como ayer Lo mismo ayer Tengo aquí toda la habitación Empantanada Porque sigo ordenando Mi biblioteca Parece que es la Biblioteca Nacional Pero que madre mía Llevo tres meses Yo qué sé Y estoy aquí Hola, chicos ¿Y qué ha pasado? ¿Quién es lo que la coge tú? Sí, porque yo soy muy limpia Hola Amigos de YouTube Que vamos a despedirnos Y sobre todo A felicitar la Navidad Pero a ver, a ver Aquí cada uno a su rollo Este por aquí Tú por aquí Vamos a ver Vamos a ponerse un poquito en orden Que nos vamos a despedir Ya del vídeo de hoy Que la verdad Este vídeo es casero total No hemos hecho nada Interesante Pero en eso se Cada vez que dice nuestro canal En enseñar nada interesante Nos vamos a despedir del vídeo de hoy Pero no sin antes Felicitaros Las Navidades Que paséis una bonita noche buena Con vuestras familiares Y amigos No sé Con quien queráis Y la Navidad también Claro, claro Que os traigan muchas cositas Papá Noel Muchas, muchas Si lo celebráis Que hay gente que lo celebra Papá Noel Directamente Pasa a los reyes Aquí lo cogemos todos En casa también Aquí todos Somos de cogerlos Y soy Yucateco Y aquí está Pili Mili No, tú qué eres Ah, vamos Somos ¿Qué haces? ¿Esto qué eres? El Lupi Ese es el Lupi Somos las trece ¿Tú cuál eres? Ay, señor Estoy muy cansada Bueno, tú no lo pegui Bueno, pues Yo voy a hablar Y voy a felicitar A todas, a todas, a todas Feliz Navidad Feliz Navidad A todos Que lo paséis muy bien Con vuestros familiares O con quien os dé la gana Exactamente No tiene que ser con familiares A ver si va a ser como esto Que solo se ve En los trescientos sesenta y cinco días Solo se ve en Navidad No Pasadlo con quien os dé la gana Exactamente Y que lo paséis muy bien Que seáis felices Y que podáis perdices Y que al año que viene Sigamos viéndonos Eso es mensajes para Nochevieja Eso es mensaje Para Navidad Eso es mensaje No te va a ver No te va a ver Eso es mensaje Eso es mensaje Eso es mensaje Eso es mensaje Y lo paséis Estupendamente En armonía Comiendo mucho dulces Bebiendo poquito Bueno Si estáis en casa Podéis beberme Y reírse Y reírse Porque las risas Y si os ha tocado la lotería Estupendamente Pues mira A nosotros nos ha tocado Y si no os ha tocado la lotería No importa Porque lo importante Ya os lo he dicho antes Que es la salud Exactamente Que es lo más importante ¿Quieres decir tú también algo? Sí, claro Y nada Hasta Nochebuena Hasta Nochevieja Que os felicitemos el año Claro Pero vamos a ver Antes haremos otro vídeo Porque queda mucho Queda mucho Para Nochevieja A ver compadre Bueno chicos y chicas de Youtube Bueno pues yo también Como ellas También quería Pues felicitaros La Lochebuena En Navidad Y tú esas cositas Y bueno Y nada más que para eso Un poco más Pues yo soy de pocas palabras Pero bueno Pero que Que paséis muy buena noche Que os divirtáis mucho Que os reáis Que estéis alegres Que es muy importante Estar alegre Y porque la alegría Y las sonrisas Da vida No estar triste Incluso con los momentos Que te encuentres de bajón Hay que reírse Entonces hay que reírse de la vida Y por cierto ¿Qué es eso? Y por cierto Ya para terminar Lo más importante De la Oregrafía Nochebuena y Navidad Se va a grabar Se va a grabar Bueno a ver La parte en la que estamos Con familia Evidentemente no Pero el resto Del día Lo vamos a grabar Pero oye Que tengo que hay familia ¿Eh? Pues bueno Que tenemos familia El día de Navidad Que vamos a comer en casa Se grabará Ahí todo Papá Noel Se grabará Nochebuena por la mañana Se grabará Y cuando venga los yeches Los yeches No es papá Noel Bueno pero luego te pueden vender los yeches Cuando venga los yeches También se grabará Y vamos que se grabará Todo lo que se pueda Y un poquito más Bueno Hasta que os hartemos Y lo veréis el jueves Este jueves Prácticamente lo vais a ver Recién se ha caído Que eres jueves tengo Madre mía Mañana hay que currar O sea Mañana hay que currar Yo no sé si vosotros Tendréis que currar Pero si no tenéis que currar Pues mira que viene Atrás No hay mucha gente Si no tenéis que madrugar A no madrugar Todo el día en la camita Ven más despacito Tenéis que madrugar Pues eso es lo que toca hijos Es lo que toca A ver mamá Bueno eso ya lo veremos En el próximo vídeo En el vídeo de Especialmente ese viejo Es verdad Ah Hablando de directos Hablando de directos Vamos a decirlo Haremos un directo Algún día Estamos No ya hemos hecho directos Pero Estamos cerquita De llegar a los Cuatro mil Suscriptores Bueno Me gustaría A mí me gusta llamarlos Los cuatro mil Amigos de YouTube No son suscriptores Son Cuando llegamos A las ocho cien Digo a las ocho mil Todos serán amigos De YouTube Todos serán más amigos De YouTube Bueno Que cuando lleguemos ¿Qué hacemos? Haremos un directo Y en este Que es el tercer directo Que vamos a hacer También saldrá Papancía Eso lo ha dicho él Bueno Porque yo en los otros Los directos No he salido Entonces Habrá que hacer El directo 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 Bueno Si llegamos pronto Y cuando antes lleguemos Pues hasta lo hacemos Definitivamente Así que nada Aquí ya está Pues yo creo que ya está todo dicho Feliz Navidad a todos Y que lo paséis muy bien Que eso es lo importante Y que si no nos ha tocado la lotería Pues no al año que viene Vale Al año que viene Porque será salud Y la salud Yo creo que La lotería salud Esto toca La lotería salud Entonces Si al año que viene Lo hará Hay gente que dirá Pues juega la del niño Nosotros en el niño no jugamos No La del niño Lo vamos a ir decidiendo Y esto es lo que hay Ahora diréis vosotros Postata A ver Postata 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 Vaya vídeo más cutre Que heis hecho Para felicitarlo en la vida Pero es que eso es lo que Nosotros somos así Pero esto es lo que hay En noche vieja Serán de otra manera Sí Esto es lo que hay Nosotros somos así Así En pijama Que los pelos Llamados Recién peinados No, yo también lo he lavado No, yo sí Lo he lavado Lavado Recién peinado Con una pintada quemada Bueno, de tal Es que esto es lo que hay Es que verdaderamente Os lo voy a decir Verdaderamente Los vídeos caseros son así No, no, no Pues son caseros No, no, no A él no lo refiero Los amigos míos de YouTube Saben lo que son Los vídeos son así Da igual que estés en casa O que no estés en casa Son así Sin postureo Bueno, a ver Si tú estuvieses viviendo En una mansion De 500 metros cuadrados También estaría así Estaría necesitar Claro, también Porque si estoy en casa Y no he salido Pero más grande No, me cuesta mucho mantener También estaría así Y punto Ya está Presión de la sensación De lo que hay No es más feliz El que más tiene Sino el que menos necesita Efectivamente Yo que necesito Nada Que nos vemos el jueves Con el especial De Nochebuena y Navidad Que lo disfrutéis mucho Viéndolo Y que disfrutéis De vuestras Navidades Y vuestras familias Y vuestros amigos Y todos Todo lo que se ha dicho Y toda la gente Que no Besitos para todos Y Adiós Amigos de YouTube Hasta el jueves Que paséis buena noche buena Ahora vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!